Comenzamos a hacer un trabajo territorial justamente de relevamiento de datos de ocho manzanas que hay en el loteo Belén que están de forma irregular, donde la gente se asentó irregularmente y bueno, es una decisión política de comenzar la regularización. Bueno, el relevamiento nos va a llevar varios días porque son muchas familias y entonces se va a comenzar a hacer cruzamiento de datos, con este relevamiento nosotros podemos tener quiénes son fehacientemente la familia que está viviendo, de dónde son, si son de reconquista, que la mayoría son de reconquista y bueno, tener esos datos y hacer cruzamientos de datos como para empezar a hacer el trabajo más fino, por así decirlo, de regularización justamente de los lotes. Gracias. Gracias. Gracias.